De madrugada es un horario donde los espíritus operan y es un horario donde el cristiano de conexión puede operar a otro nivel. Por eso a mí me gusta buscar la presencia de Dios específicamente de madrugada porque es una hora bastante clave. Es una hora donde Dios te puede hablar. Incluso personas que no tienen mucho tiempo en el evangelio pueden llegar a dimensionar de madrugada por el tema de que a esa hora Dios te activa armaduras espirituales que tú necesitas para el campamento de guerra. O sea, no es porque tú puedas, no es porque tú quieras, es porque en ese momento estás en el campamento y Dios te abre los ojos espirituales. Hay personas que lo que no ven lo pueden ver de madrugada porque a esa hora Dios le abre sus ojos espirituales y empiezan a dimensionar en el espíritu. Y hay muchas personas que están ahí que de madrugada tienen esos ataques, sienten espíritu en su casa, sienten influencias que se mueven, sienten que algo le cae en el techo, sienten algo que se mueve en la cocina. Y muchas veces son esa bruja visitando, que visitan también a las mujeres embarazadas. Yo vi un ángel grande, alto, muy inmenso, de parte del Señor. Ese ángel me pasó en mis manos un velo y el velo se me convirtió en una espada en la mano. Y recuerdo que recibí un ungimiento en el espíritu. Y aceite cayó sobre mi cabeza. Fue algo extraordinario y escuché la voz de Dios. A partir de ahí no fui la misma. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancia Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí en cabina para bendecir tu casa, tu familia y tu ministerio a través de la palabra del Señor. Hoy tenemos aquí una invitada. Muchas personas me habían escrito, Venanzo, ¿y cuándo va a invitar a Estefany? Allá y hubiésemos tratado, pero el tiempo de Dios es perfecto. Hoy tenemos aquí con nosotros a la ungida, la mujer de Dios que Dios ha levantado para este tiempo, nuestra hermana Estefany Santana. Dios te bendiga. Es un placer de verdad que sí estar en esta plataforma, que ha sido de gran bendición para tantas personas. Sí, verdaderamente habíamos tratado anteriormente, pero el tiempo de Dios es perfecto. Siempre como que no, como que es esto, las ocupaciones y todo aquello. Pero este es el tiempo que Dios ha establecido. Para mí es un placer estar aquí en esta plataforma, donde traemos, bueno, estoy aquí, y traemos un contenido de bendición y edificación que edifica bastante para la gloria del Señor. Amén. Usted que está ahí, mire qué vamos a hacer ahora. Usted se va a poner el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos, esto se va a poner serio, pero muy serio. O comparta esto con alguien, denle like, porque vamos a estar hablando asuntos sobrenaturales, bíblicos, que bendecirán tu vida. Bueno, Estefany, todos saben, todos han visto el desarrollo que tú has tenido y tu testimonio. Y la gente conoce quién fue Estefany Santana. Ahora, la gente tiene que saber quién es el Dios que está utilizando Estefany Santana y cómo es la manera en la cual Estefany Santana busca a Dios. Ahora, ¿cómo esa manera? ¿Cómo es tu intimidad con el Señor, tu vida de oración? Cuéntame. Mira, la clave en el Señor que yo he tenido ha sido los ayunos constantes para ir rompiendo en el mundo espiritual y la búsqueda de madrugada. Yo tengo un diseño de búsqueda en el Señor que yo puedo orar de día, de la mañana, pero cuando oro de madrugada es cuando verdaderamente veo los milagros y la mano de Dios obrando en mi vida de diferentes maneras. Yo empecé buscando al Señor de una manera muy incorrecta. De hecho, yo recuerdo que yo ayunaba y era una dieta cristiana lo que yo hacía, porque no tenía el conocimiento. Yo ayunaba y muchas veces como que nada, no estaba en comunión, a veces sin darme cuenta comía, entregaba el ayuno, no presentaba el ayuno de la forma correcta. Y el mismo Espíritu Santo me ayudó y me enseñó a buscar su presencia. Pero sobre todo el Señor me enseñó lo que se pelea de madrugada. Ahí fue donde pude ir aprendiendo a buscar la presencia del Señor. Otra cosa que yo tengo como persona y como mujer que Dios lleva a predicar a diferentes lugares es que no soy tan sociable. ¿Qué pasa con eso? Hay personas que no te van a entender. Yo no soy muy sociable no porque yo sea mejor ni porque sea altiva, no, sino que hay una forma de búsqueda donde tú guardando tus palabras, tú aprendes. Y cuando tú hablas, ya tú hablas con una esencia. Entonces muchas veces hay personas que quieren que tú compartas con ellos, que tú hagas cuantas cosas con ellos. Entonces ya después tú no tienes la misma esencia en la palabra. Tampoco tienes la misma conexión. Mi búsqueda es sola. Mira, yo soy una persona extraña. Yo subo al monte y yo prefiero la soledad. Yo prefiero que si aparece una cacata, matala yo sola. Si aparece un cien pies, enfrentame yo sola. A mí no me gusta ir con personas. Porque yo entiendo que todo el mundo, aunque sea de Dios, pelea una guerra totalmente distinta. Y todo el mundo tiene una conexión y una relación muy diferente. A mí me gusta buscar a Dios específicamente de madrugada porque hay poca esencia en el mundo espiritual. O sea, ¿a qué llamo esencia? Ahora mismo hay mucha gente despierta, hay mucha gente hablando de diferentes temas y eso condensa mucho los aires. Hay un código espiritual que pocos predicadores saben. A veces hay gente que dice, wow, Dios no se está moviendo en este lugar. Aquí hay mucha gente o hay brujo infiltrado. A veces no es eso. A veces que hay mucha gente comentando y hablando y sus pensamientos, eso condensa algo en los aires. Por eso, donde tú eres bien recibido, Dios se mueve fuertemente porque son personas que sus palabras y sus pensamientos van conforme y alineado a lo que Dios quiere hacer contigo en ese lugar. Pero a veces los pensamientos y las palabras van contrarios y ellos condensan los aires a causa de eso. Ahora mismo, en esta hora, que son las tres y algo de la tarde, hay muchas personas hablando en diferentes lugares, pensando en diferentes lugares, cometiendo pecado. Pero de madrugada es un horario donde los espíritus operan y es un horario donde el cristiano de conexión puede operar a otro nivel. Por eso a mí me gusta buscar la presencia de Dios específicamente de madrugada porque es una hora bastante clave. Es una hora donde Dios te puede hablar. Incluso personas que no tienen mucho tiempo en el evangelio pueden llegar a dimensionar de madrugada por el tema de que a esa hora Dios te activa armaduras espirituales que tú necesitas para el campamento de guerra. O sea, no es porque tú puedas, no es porque tú quieras, es porque en ese momento estás en el campamento y Dios te abre los ojos espirituales. Hay personas que lo que no ven, lo pueden ver de madrugada porque a esa hora Dios le abre sus ojos espirituales y empiezan a dimensionar en el espíritu. Tú hablaste campamento de guerra. Sí. ¿Por qué un campamento de guerra? Porque tú dices que en el día hay mucha gente hablando, pero según yo he escuchado que en la noche también se mueven los brujos, los satanitas, todo eso. Lo de la noche es más espiritual que humano. O sea, hay personas que en la noche no entienden esto, pero hay pactos que se hacen desde noche. Hay brujos que operan a esa hora. De hecho, los cementerios están a esa hora llenos de satanistas y de brujos poniendo trabajos que son específicamente esas horas. Por eso el cristiano que ora de madrugada, que intercede de madrugada, que busca a Dios de madrugada, llega a dimensionar en el espíritu de tal forma, siervo, que puede llegar a conocer los espíritus. Mira, yo he conocido gente en este evangelio que no viene de la brujería, que no viene de la hechicería y conocen los nombres de los espíritus porque Dios se lo ha revelado, porque Dios se lo ha mostrado. ¿Y dónde es? En el campamento de guerra. En el campamento de batalla es que Dios muestra lo oculto en el mundo espiritual. Ahora, ya que estamos hablando de la madrugada, me gustaría que me cuente una de esas experiencias que te marcó, te impactó, que tuviste orando de madrugada. Ay, yo he tenido tantas experiencias orando de madrugada, pero en una ocasión pasó lo siguiente. Tú sabes que hay momentos en las cuales Dios te despierta para orar. Hay personas ahí que me van a escuchar y que se van a identificar con esto. Hay momentos que tú no oras porque tú quieres, sino porque la situación te amedita hacerlo. O sea, la situación te lo está demandando sí o sí. Hay gente que todos los días Dios lo despierta y a veces escuchan un sonido, a veces escuchan un ruido, a veces escuchan algo y dicen, lo que estoy escuchando puede ser un ataque. No, a veces Dios lo está permitiendo para que te levantes. Yo tengo un monte. En ese monte ora mi madre, oramos nosotros. No es un monte común, sino un monte donde las personas que vamos somos, es un círculo cerrado. No es un monte que tú vas a llegar en tu auto, que tú vas a encontrar luz eléctrica. No, ahí no hay nada. Y yo recuerdo que yo me retiré tres días en ayuno y oración. Lo que más me impactó, siervo, es que esos tres días fue en lo que le llaman Semana Santa aquí en Santo Domingo. Aprovechando el momento en la cual mi madre iba a estar allá, en la cual yo no tomé agenda, sino que lo que hice fue retirarme simplemente para estar en oración y ayuno. Por ahí visitan unas brujas. A esas brujas les llaman Lugau. Esas son de las brujas que molestan los niños. A veces les pagan para visitar personas. Y es lo que la gente menciona cuando escuchan en el techo, ¡Pam! Sí, qué cagada. El boom. Las brujas lo que hacen es que a distancia, a muchos metros de distancia, ellas preparan primero el terreno. Por eso la gente escucha como una tierrita en el cintiririrí y luego escuchan el boom. Pero escuchan como si la bruja estuviera dentro de la casa. Pero verdaderamente está a distancia de ese lugar. Se convierten en animales, como en gatos, en gallinas, en diferentes tipos de animales, en aves. También se pueden convertir en cerdos. Se convierten en diferentes tipos de aves. Resulta que el primer día yo tuve que pelear la madrugada completa con esa bruja. Escuché en el cintiririrí. Después ¡Pam! Ya yo sabía lo que era. Me puse de pie, me puse a interceder. Pasé ese día sin dormir prácticamente peleando con ese espíritu o con esa bruja que se estaba moviendo ahí. Al día siguiente lo mismo. Al día siguiente para mí fue un poco difícil porque yo siempre que busco a Dios me gusta presentar tres días de ayuno. Pero el segundo día siempre es un poco como como más fuerte que el primero y que el último. Yo no sé si a otros le ha pasado eso. Y yo nunca voy a olvidar, siervo, de que el segundo día fue un día muy extraño porque tuvimos bastante guerra en el monte. Muchas cosas acontecieron, cosas extrañas. Una vaca se metió, tumbó un hoyo. En el hoyo había un nido de serpiente. Mi hija lo vio. Mi niña le dio un ataque de pánico. O sea, pasaron muchas cosas las cuales nos estaban indicando de que algo también estaba pasando en el mundo espiritual. Yo no sé si mucha gente que está ahí sabe de que todo lo que pasa en el mundo físico es una señal de cosas espirituales que no conocemos o de cosas espirituales que no sabemos. Cosas que están pasando. Y como señal, tenemos señales físicas. Pues resulta que ese día yo llamo a mi esposo para que me vaya a buscar allá al monte. Le digo, mira, ven a buscarme porque aquí están pasando ciertas cosas. No porque yo quería huir de la guerra, sino para cuidar mi niña, para cuidar mi familia y para orarle al Señor para ver qué estaba pasando. Cuando mi esposo fue esa noche, no nos fuimos, sino que nos quedamos ahí hasta el día siguiente. Pues cuando yo le digo a mi esposo, mira, duérmete porque a la una de la mañana te van a levantar. Me dice, él así, no te preocupes, vamos a orar. Usted sabe cómo es la gente, ¿no? Yo soy un hombre de oración, yo estoy ungido, reprendo al diablo, la sangre de Cristo tiene poder. Él está aquí, detrás de cámara. Yo quisiera que él te cuente para que tú veas. Dios mío. Lo de mi esposo fue una experiencia muy diferente porque cuando dieron la una de la mañana, él puso su adoración y normal, estábamos todos durmiendo para levantarnos a las tres de la mañana a orar. Cuando dieron la una de la mañana, él escuchó esto que hizo así. En la puerta. Y él dice, no, eso tal vez es un animal, eso es cualquier cosa. Al momento de nuevo, le tocan la puerta tres veces. Ahí él me dijo, mi amor, ¿tú escuchaste esto? Al segundo escuchamos en el cine. Digo yo, llegó la bruja molestante. Ahí él se puso sobre sus pies. Ya era de madrugada, eran las una y media, dos de la mañana. Y él va a abrir la puerta para pelear con la bruja. Y yo, no, espera, te lo agarré. Cuando ese tipo de entidades llega a un lugar o a una casa, si Dios no te dice que salga a verlo, no salga, porque te puede causar un efecto en el cuerpo. Por eso hay gente que le da mucha fiebre. De hecho, hay personas que la guerra espiritual que pelean es tan fuerte que se levantan con dolores en su cuerpo, con moretones. Y todo esto es parte de la guerra que pelearon de madrugada en su casa. Nada. Cuando él sale para afuera, perdón, él no llegó a salir para afuera, él abrió la puerta. Y yo le dije, no, si era eso que te puede dar una fiebre. No, reprendo al diablo. Mira, te voy a contar lo que pasó esa noche. Fue algo tan impactante porque la bruja tiraba la tierrita para tratar de hacer boom. Y ella no podía porque él hablando lengua, la lengua de él daba más miedo que la bruja. Él empezó a hablar unos misterios. Como unas lenguas como extrañas, como para, no sé. Unas lenguas extrañas empezó a hablar. Y cada vez que la bruja tiraba la tierrita para hacer así, no podía. Y la tiraba en otro lado del cine. En otro lado del cine. Se escuchaba para allá atrás. Se escuchaba para allá atrás. Y él decía, reprendo al diablo. Y empezaba a hablar en lenguas. Y cada vez que él hablaba en lenguas, la bruja no podía tirarse en el cine. Y en eso duró él como una hora, una hora y media, hablando lenguas. Y cuando hablaba lenguas, escuchábamos la tierrita que la bruja la tiraba, porque la bruja lo que hacen es que eso que tú escuchas es como preparar el terreno donde ellas se van a tirar para no caerse. Recuerda que ella está convertida en un animal. Entonces, ellas tienen que preparar el terreno para en el espíritu tirarse y también en el mundo físico. Y que en ese momento ellas puedan quedarse en ese lugar. Ella tiraba la tierrita en la sala. No podía. En el baño. Si se escuchaba. No podía. Y mi esposo decretó lo siguiente. Él dijo, que esa bruja se quede inactiva y que se quede en el cuerpo de ese animal. Que ese sea su castigo. Que ese sea su castigo. Por haber venido a molestar a los hijos de Dios. Esa noche fue una noche, mírame. Y eso fue de madrugada. Eso que aconteció fue de madrugada. Y hay muchas personas que están ahí que de madrugada tienen esos ataques. Sienten espíritu en su casa. Sienten influencias que se mueven. Sienten que algo le cae en el techo. Sienten algo que se mueve en la cocina. Y muchas veces son esa bruja visitando. Que visitan también a las mujeres embarazadas. Bastante. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que ellas tratan de absorber la sangre porque es decir que ellas se alimentan. Entonces, ellas matan a los bebés en el vientre. Ellas chupan por el ombligo. Ellas se chupan los bebés. ¿Sabe la cantidad de mujeres que han salido embarazadas de 5 y 4 meses pierden el embarazo? Y ellas entienden, ah no, que lo perdí. Y muchas veces es una bruja. Wow. Así es. Dios mío. Ya que estamos hablando de esa experiencia que tuvieron ese día de madrugada en el monte. Fue un pleito cara a cara con una bruja. Un pleito espiritual. Un pleito espiritual. Cara a cara con una bruja. Eso no fue que esto, que yo me paré a orar y que sentí, no. Fue un pleito espiritual cara a cara con una bruja donde esa bruja llegó allá y esa bruja trató de posicionarse y no pudo. Eso lo vi yo con mis ojos. Ella hacía tiririririr y tiraba la tierrita en el techo y nunca pudo, pum, nunca pudo ya que, pero hubo algo que yo quiero enfatizar que pasó ahí y fue que usted dice que escuchaba a su esposo hablar en lengua, si él hablaba lenguas el efecto de la lengua en el mundo espiritual me gustaría que me hable sobre eso, porque es tan importante que un hombre o una mujer de Dios tenga el don de hablar en lengua que herramienta, que arma es la lengua en el mundo de los espíritus mira, la lengua es muy poderosa, el que habla lenguas habla misterio con Dios, así mismo se edifica, pero también el que habla lenguas puede hablar lenguas según el lugar donde se encuentra y según el por qué, por ejemplo hay personas que pasan por un lugar y hablan lengua y no saben por qué, y puede que en ese lugar haya una brujería enterrada también hay personas que estando así normales, hablan lenguas la lengua es como una herramienta espiritual que tiene poder cuando las personas que hablan lengua, lo hablan por el espíritu claro está, en ese momento hay espíritus inmundos que son derribados, pero también hay gente que hablando lenguas llaman ángeles hay personas que hablando lenguas llaman ángeles en los aires y esos ángeles empiezan a operar a su favor yo entiendo que en ese momento él estaba hablando lenguas y estaba decretando en el mundo espiritual, pero también los ángeles fueron a respaldar a ese lugar, eso le pasa a muchas personas personas que hablando lenguas empiezan a interceder hablando lenguas empiezan a aclamar por su situación, pero también hay gente que cuando están hablando lenguas empiezan a llamar ángeles de parte del señor y empiezan a pelear en el mundo espiritual yo no me meto con eso, hay personas que dicen no, que hablan mucha lengua, que son locos, que son anormales, mira yo no me meto en eso, porque uno no sabe lo que una persona puede estar peleando en el mundo espiritual tú no sabes lo que esa persona puede estar guerreando en el mundo espiritual, tú no sabes para qué Dios te activa una lengua en un territorio, tú no sabes con los brujos, con los satanitas que tú puedes estar peleando, tú no sabes las bendiciones que tú puedes, hay bendiciones que se pelan en lenguas, hay personas que cuando están hablando lengua piensan que están guerreando contra un espíritu inmundo y a veces no es así, a veces están hablando lengua de su propia situación, presentándole a Dios, hablando con el espíritu de Dios, hablando misterio con el señor, hablando lenguas angelicales, hay personas que hablan una lengua, un lenguaje tan poderoso que en ese momento ya empiezan a conectarse con la presencia del señor y empiezan a hablar con Dios, aquellas cosas que en español tú no hablas, hay gente que orando de madrugada no pueden hablar español, no hay gente que se le va el español, porque con lo que están peleando es tan fuerte y a veces no están peleando por ellos, están peleando guerras de otras personas, tú sabías que hay gente que peleando guerras de otra persona, Dios lo traslada en el espíritu a casa de cristianos que ellos no conocen, a territorios, a países, personas que ellos no conocen, ni almador a Dios, hay personas que derriban los accidentes que lo detienen en el mundo espiritual, gente que ha sido libertado, gente que ha vencido la muerte y Dios lo despierta para que empiece a derribar esos espíritus inmundos que se están moviendo los cuerpos, que se están moviendo en otro lugar, en territorio, y Dios empieza a decirte clama, 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 empiezas a clamar en lengua, empiezas a orar en lengua, y en ese momento Dios empieza a enseñarte, a presentarte lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Sí, la lengua es un arma de guerra. Sí, un arma de guerra. Tú también provocas cosas en el mundo espiritual, y hay diferentes dimensiones de la lengua, a veces que tú hablas lengua y estás reprendiendo espíritu, pero a veces como también la lengua se puede convertir en un lenguaje para conectarse con el mundo celestial, para que los demonios no puedan entender lo que tú estás hablando en lengua. Así es. Pero que el que lo critique es porque no lo ha vivido. Porque no lo vive. Entonces, ahora, hay un punto que hablaste ahí. Dijiste que te quería ir ese día del monte para cuidar a tu niña. Sí. Ahora, ¿cómo con tantos ataques espirituales, cómo Stephanie Santana cubre a su familia, su matrimonio, su gente? Porque los ataques muchas veces no vienen directamente hacia ti. Pueden venir a alguien cercano de tu familia. Sí. Cuando yo empecé en el ministerio, hace unos años atrás, yo siempre me llevaba a mi niña. Y el señor bajó una administración que me dieron en una ocasión, me dijo, no vas a andar predicando con tu niña. Yo voy a poner las herramientas y te voy a dar la sabiduría porque ella no puede andar contigo en este momento. Mi niña le daba mucha fiebre, se enfermaba, se ponía mal, le daban muchos ataques de asma, todo provocado por la guerra espiritual que yo peleaba, que sigo peleando, pero ella no le afecta tanto. ¿Cómo yo cubro? Yo tengo que cubrir mi familia en oración. A mi niña yo la unjo. Y mi madre, que es cristiana, gracias a Dios, la mayoría somos cristianos, siempre estamos en oración, siempre estamos orando, intercediendo, buscando la presencia de Dios y entendiendo de que esa cobertura tiene que estar sobre ellos porque lo que yo peleo puede hacerle guerra a ellos. Aún la victoria que Dios me entrega a mí le puede hacer guerra a ellos. O sea, entonces yo tengo que estar siempre, siempre ahí peleando, siempre ahí haciendo guerra espiritual, siempre buscando la presencia del Señor y siempre ahí activa buscando lo que es la presencia de Dios y cubriéndolo. Yo unjo a mi niña bastante, unjo mi habitación, unjo donde yo oro, yo unjo todo en verdad. ¿Pero por qué ungir? ¿Por qué hay gente que dice que ya eso del aceite, eso fue en el antiguo, ¿por qué todavía tiene efectividad para ti el ungir con aceite y todo eso? Porque es aprobado, el aceite es aprobado, aunque usted piense que no, que fue en el antiguo, que ya no, es aprobado por la Biblia. Y si yo lo hago con fe, me funciona, no te preocupes. Usted siga como usted siente, como Dios le ha revelado, como Dios le ha mostrado. Cada quien tiene un trato totalmente distinto con el Espíritu de Dios. Malo está que yo utilice alguna herramienta o algún elemento que no es bíblico, pero yo utilizo el aceite ungido y el aceite yo lo presento en el monte, yo lo presento en el monte y yo me unjo, yo misma yo me unjo. A mí me ha dado dolor de cabeza, me unjo y me he sentido selectamente bien. Eso tiene un efecto poderoso. Yo me acuerdo que una vez Dios me dijo, unja a tu hermana, mi hermana no era cristiana y ella venía de beber y yo agarraba el aceite, se lo untaba y ella en la mañana se levantaba con ese aceite y ese aceite. Y hoy en día ella es cristiana, rompía cadenas, se rompían las cadenas, las ataduras y si no dio resultado, ¿por qué cambiarlo? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué dejar eso? Ahora, hay un punto, tú dijiste que cuando comenzaste esta vida cristiana, hacía ayuno y lo hacía mal. Entonces, ¿cómo ayunar correctamente? Ay, 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 tú me miras, es una buena pregunta. Lo primero que nosotros tenemos que tener para ayunar correctamente es el tiempo que vamos a durar. Lo segundo que tenemos que tener para ayunar correctamente es el propósito por el cual vamos a ayunar. Se puede ayunar para presentarle una ofrenda a Dios. Si usted dice, no, yo no quiero ayunar por nada, por esto. Se puede ayunar por un familiar, por un descarriado. Se puede ayunar por una situación que tú tengas. Tú puedes ayunar por una bendición que tú quieras. Tú puedes ayunar por lo que tú quieras, por lo que tú desees, hasta por conectarte más al Espíritu de Dios para recibir el don de lenguas, para ser dimensionado en el Espíritu. Por lo que tú quieras, tú puedes ayunar. Ahora bien, ¿cómo se ayuna? Usted tiene que presentarle a Dios el ayuno. ¿Cómo usted le presenta a Dios el ayuno? Señor, te presento este ayuno por tantos y tantos días. Porque hay personas que presentan ayunos y que hasta que Dios les responda. Pero al día siguiente, cuando le da hambre, dicen, ya Dios hizo lo que iba a hacer. Entonces, eso no es un ayuno. También hay otros que tienen un tigreaje fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto se puso serio. Esto se puso serio. Díganos. Que presentan un ayuno hasta la una de la tarde y se levantan a las doce del día. Se bañan lentamente y dicen que ya ellos ayunaron. Y con ese cuento dicen que tienen tres meses ayunando. Yo ayuno todos los días. Yo tengo tres meses ayunando. No. El ayuno, cuando es correcto, tiene bastante guerra. Mira, mucha guerra. Sí. Mucha guerra. El ayuno se presenta. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que el ayuno tú lo tienes que presentar en el secreto? Y que no sea como los austeros. No sea como aquellos que se presentan ante los demás. Como que ellos se están muriendo. Como que se están cayendo. No. presentar el ayuno en el secreto para que ningún espíritu inmundo sepa que tú tengas ayuno. Que lo puedas entender según ellos puedan. Que quieran ellos buscar la forma. Pero no que tú se lo hagas saber. Porque entonces vas a tener más guerra. Guerra. Gente que tú no, ni te invitan a comer, ese día te invitan a comer. Sí. Tu gente que, tu familia que no te cocinan, ese día te cocinan la mejor comida. Todo el mundo quiere que tú comas. Oferta por todas partes. Guerra por todas partes. Opresión. O sea, el ayuno correcto tiene muchísima guerra. Porque los ayunos rompen cadenas en el mundo espiritual. Los ayunos abren. Santo es el Señor en el mundo espiritual. Y mucha gente no conoce esto. Para tu ayunar, tú le presentas a Dios el tiempo que tú puedes. Porque hay gente que presentan un tiempo que ellos saben perfectamente que no aguantan. Ellos saben muy bien que no lo van a hacer. Es mejor que usted le presente a Dios un ayuno de un día, 24 horas, 20 horas. Pero que usted lo vaya a hacer. Que usted verdaderamente lo vaya a hacer para el Señor. No que usted le vaya a presentar algo a Dios que usted no puede cumplir. Y hay mucha gente que presenta un ayuno que ellos saben perfectamente que no van a cumplir. Por ejemplo, hay gente que van a ayunar. Cometieron un pecado. Y se voy a ayunar para que Dios me restaure. Claro. Pero... Explícanos sobre eso. Oh, oh. Pero hay gente que dicen que hay una gente en pecado. Ahora bien, el residente en pecado es que no hace nada ayunando. El que reside en el pecado. Porque es una persona que peca hoy, probablemente no se arrepienta. O se arrepiente de una manera falsa. No se arrepiente de corazón. Y sigue ayunando encima de un pecado. Ese no. Ahora, una persona que cayó en pecado por restauración puede ayunar. Claro que sí. Para que su carne no reaccione. Para omitir aquellos deseos desenfrenados de su carne. Una persona puede ayunar por eso. Una persona puede ayunar para que Dios lo restaure. Para que Dios vuelva a levantar su ministerio. Para que Dios lo vuelva a hacer en su vida. Claro que sí. Pero es una persona que le puede pecar, se haya arrepentido y haya confesado su pecado. Ahí es que está el detalle. Claro, que haya confesado su pecado. Porque alguien dice, voy a ayunar, ya Dios me perdonó y no voy a hablar lo que hice. Exacto, entonces no. Si no hay confesión, no hay perdón. Si no hay confesión, exacto. Por lo tanto, ahora, ya que hablamos de la oración de noche y contamos una experiencia. Sí. Me gustaría que me cuentes una experiencia que tú has tenido en ayuno. Ay. Sea con Dios, algo que te impactó en el mundo espiritual, pero una experiencia que haya sido en ayuno. Tú dices, wow, ayunando recibí esto. Es que han sido tantas, Dios mío. Pero cuéntame que sea una que te haya impactado. Porque son muchas. Yo creo que no daría el tiempo para hablar de tantas experiencias. Eso es como cuando me preguntan a mí, ¿cuál es la prédica que más te ha impactado? ¿Cuál es el lugar donde más liberación ha habido? Yo siempre me quedo como que son tantas y siempre voy en secuencia, en secuencia. Pero te voy a contar una experiencia que tuve en un ayuno, sí. Que fue uno de los primeros ayunos que hice largos. Y realmente fue muy fuerte para mí. En ese ayuno, yo recuerdo, nunca voy a olvidar, de que yo estaba ayunando y el primer día, el segundo día iba a entregar el ayuno, sentía mucha guerra, mucha batalla. Y sentí de parte de Dios continuar con el ayuno. Empiezo ahí y recuerdo que tuve una visión muy poderosa. Yo vi un ángel grande, alto, muy inmenso, de parte del Señor. Y ese ángel me pasó en mis manos una espada, perdón, un velo. Y el velo se me convirtió en una espada en la mano. Y recuerdo que recibí un ungimiento en el espíritu. O sea, aceite cayó sobre mi cabeza. Fue algo extraordinario. Y escuché la voz de Dios. A partir de ahí no fui la misma. Pero lo que más me impacta es esa experiencia en ese ayuno que yo tuve. Y he tenido multitudes de experiencias en ayuno. He tenido visiones, he tenido sueños poderosos. He tenido experiencias con guerra espiritual. He tenido muchísimas experiencias en ayuno. Pero sobre todo he visto como las cadenas se han roto. He visto como Dios ha obrado grandemente. De los ayunos más fuertes que yo he tenido casi ha sido de los 40 días. ¿40 días? Hasta las 6 de la tarde. Paulatinamente así, día por día. Día por día. Día por día. Pero se oye fácil, pero no es fácil. No. Cuando uno va por esos 10 días, mira. Ay, Dios mío. Pero me ha tocado hacerlo varias veces. Dios me hizo mi liberación espiritual en 40 días. El canal, Dios me lo entregó en 40 días. El ayuno, el... Mi matrimonio, todo eso. El esposo fue en 40 días también. 40 días también. Cada etapa ahí. Cada etapa. El ministerio. Cada etapa. Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, me demanda esos 40 días. Y yo muchas veces cuando voy por 10, cuando voy por 15, digo, pero no estoy viendo nada. Y a los 20, a los 30, Dios me sorprende con un regalo, con algo poderoso. Ahora, hay un punto, mire. Que usted dice que Dios le entregó el ministerio en un ayuno de 40 días. O sea, explotó. Explotó. Sí. Porque ya usted tenía el ministerio. Sí, claro. Sino que se explotó lo que Dios le había entregado. Yo que pertenecía al programa Excelencia Cristiana Televisión, que honramos a toda esa gente de excelencia, la vi a usted allá una vez, me acuerdo, tratando algunos temas. Hace varios años. Hace muchos años. Sí. Hace varios años. Creo que fue en el 2020, por ahí, 2021. Hace mucho. Sí. Pero veo que usted, yo conocí muchas personas que se quedaron o se quedan siendo youtubers o de las plataformas. Pero he visto que Stephanie Santana no es una persona que hace contenido para redes. No. Sino una ministra que predica la palabra y con esa predica lo lleva a las redes. ¿Cómo fue esa transición? Esa transición. Sí. Es como te estoy diciendo. Yo estaba un día sentada en el OLE con mi niña pequeña. En ese tiempo tenía como tres años. Y ahí yo me sentaba con ella para darle de comer. De manera que para mí era más económico hacerlo así. Y yo me sentaba ahí, le daba de comer a ella. Me quedaba tranquila. Yo no era conocida en las redes sociales ni nada de eso. Y a mí se me apareció ahí una mujer y me dio palabra. Ella duró siete días en ayuno para poder darme la palabra a mí. El Señor le dijo que iba a pelear con algo muy fuerte. Y verdaderamente ella me dio la palabra todo lo que me dijo ahí, bla, bla. Y me dijo cuarenta días de ayuno, te dice el Señor. Yo lo hice. Y cuando yo lo hice, el Señor me dijo agarra lápiz y papel. Y empezó a darme temas. El ayuno, la oración de madrugada, cómo buscar la presencia de Dios, la oración en el Espíritu. Empezó a darme temas. Todos esos temas que tuve que han surgido muchos youtubers cristianos. La gran mayoría de ellos, el Señor me los reveló hace varios años atrás. Y yo lo anoté todo. Yo no tenía celular. Yo no tenía internet. Donde yo vivía no había señal. Yo no tenía ni un pasaje para congregarme. Y el Señor me estaba mandando a hacer eso. Una mujer me dijo, siento darte una ofrenda. Me mandó, creo que ochocientos dólares. Y yo compré un celularcito que no era mini U ni A, pero servía. Claro, funcionaba. Funcionaba. Y empecé a hacer videos. Ahí el Señor empezó a hacerlo, empezó a hacerlo. Luego de eso, el Señor un día me sentó. Hay momentos que tú te sientas a meditar en Dios y tú crees que eres tú. Y es Dios que está al lado tuyo, te sientas. A veces tú dices, ven acá. Estoy pensando en mi situación económica. Estoy pensando que tengo que cambiar tal cosa. Estoy pensando. Y a veces tú quitas ese pensamiento cuando Dios te quiere sentar una hora en una silla, analizando. Y Él está ahí al lado tuyo. Dios me sentó. Y yo dices, ven acá. Yo estoy haciendo contenido para YouTube. Hay gente que me invita a sus congregaciones. Pero yo siento que me falta algo. Es como cuando tú te comes algo y tú dices, le falta como un ching de sal. Sí. Yo hacía contenido. Eran huevos y no eran de edificación. La gente me decía, bueno, fui bendecido, fui bendecida. Pero yo sentía que para que el ministerio tuviera forma, pero era Dios hablándome. El Señor me hizo sentir, mira, hay gente que hace contenido para YouTube cristiano. Hay YouTuber. Pero tú tienes que ser algo más. Ahí el Señor me enseñó a invertir en mi ministerio porque todo conlleva una inversión. La proyección conlleva inversión. El Señor me mandó hace 40 días de ayuno más. Dios mío. Hice los 40 días de ayuno. En esos 40 días de ayuno me cayó la gracia de la invitación. Yo no sé si tú sabías que la invitación es una gracia. Sí. Es una gracia. Es una gracia. Tú vas a ver gente que tiene mucho que no lo invita a nadie. Es una gracia. Tú vas a ver gente con señales que no lo invita a nadie. Sí. Tú vas a ver gente con la Biblia dentro que no lo invita a nadie. Eso es así. Es una gracia. Y tú vas a ver gente seco predicando todos los días. Se acercó para nosotros. Pero para Dios no te acercó. Dios mío. Dios le ve algo. Sí. Su corazón, su intención, su humildad, no sé. Algo Dios le ve. Porque le cayó la gracia de la invitación. Tú vas a ver gente que tú vas a decir, wow, pero tiene algo fuerte de parte de Dios. Lo invitan de cada año un día y le dan 500 pesos. No avanza, no crees. No avanza. Y tú dices, pero ¿por qué tiene tanto de Dios? ¿Me está entendiendo? Sí. No sé si tú has visto gente así. Sí, sí. Yo he visto muchas personas. Que yo mismo me pregunto, pero esa gente tiene mucho de Dios. Gente que yo admiro. Y a mí me gusta escucharlo predicar. Que yo dejo cualquier cosa para escucharlo. Pero no lo invitan. ¿Me está entendiendo? Y tú dices, si yo tuviera la mitad que tiene esa gente. Sí. Pero no es así. A veces hay un mínimo detalle que no permite. ¿Entiendes? A veces hay algo. A veces hay una intención. A veces el corazón. A veces la forma. A veces con la forma que lo hace. No sé. El caso es que a mí me ha tocado ver esos casos. Muchos ministros con la Biblia adentro, con señales, y que no lo invitan a nadie. O lo invitan de cada año un día. Un culto en las calles. Una cosa no lo honran. O sea, un ligio. Sí. En esos 40 días de ayuno que te estoy contando, me cayó la gracia de la invitación. Empezó la gente a invitarme. Mira, quiero invitarte. Yo hasta me sorprendía. Quiero invitarte. Quiero invitarte. Ahí empecé a leer la palabra del Señor. Empecé a capacitarme. Empecé a escuchar buenos consejos. Porque de 10 consejos que a mí me dan, yo elimino 5. Y de 5 que me quedan, yo lo examino. A ver, ¿cuáles son consejos? ¿Cuál es envidia disfrazado de consejos? ¿Y cuáles me están hablando por sus malas experiencias? De 10, tal vez yo me quedé con 3. Y de esos 3, yo saco los cuelos. Y de ahí saco el néctar. Empecé a escuchar buenos consejos de personas que me decían, cuando tú prediques, grábate. Cuando tú prediques, grábate, grábate tu predica. Mi esposo, una persona que siempre me ha estado aconsejando mucho. Él siempre está ahí, ahí, ahí dándome enseñanza y ideas. Me decía la gente, mira, cuando tú prediques, grábate. La gente me decía, organiza tus redes. Yo no tenía Instagram. Yo no tenía TikTok. Yo Facebook lo tenía abandonado. Organiza tus redes sociales. Porque son importantes. Hay personas que te ven por ahí. Y yo escuchaba. Yo empecé a escuchar. Empecé a escuchar. Me decían también, tú tienes un buen testimonio. Pero no lo prediques siempre. Pídele a Dios una señal. Eso me lo dijo un gran hombre de Dios. Empecé a escuchar. Y mientras yo escuchaba, porque hay muchos que se quedan estancados por el testimonio. Sí. El mismo testimonio que lo sube, lo baja. Sí. ¿Alguien me entendió? Sí. El mismo testimonio que te sube, te puede bajar. Wow. Si tú no sabes bien utilizarlo. Entonces, muchos se quedan estancados en el testimonio, hasta que el mismo testimonio lo desaparece. Entonces, un gran hombre de Dios me dijo, mira, tú puedes, con lo que Dios te ha entregado, el conocimiento espiritual, alinearlo a la palabra de Dios y empezar a predicar alineándolo. Y como a mucha gente le gusta tu testimonio y te invita por eso, tú le das un tópico de tu testimonio. Pero no lo de siempre, porque eso también cansa. Ahí empecé a aprender. Empecé a escuchar. Empecé a aprender. Empecé a asistir a diferentes plataformas de bendición y edificación que también empezaron a sumar a mi ministerio. Empezó Dios a alinearme con personas que me daban también un peso. Empecé a conocer también eso. Aquí en el evangelio hay personas que te van a invitar para escucharte, otros para criticarte, otros para ser edificado, bendecido. Empecé a conocer. Dios empezó a llenarme la agenda. Ahí Dios empezó a internacionalizarme. Cuando Dios empieza a internacionalizarme, también empecé a aprender. Mucha gente me decía, no viajes tanto a Colombia que te van a acercar. No viajes tanto a tal lugar que tú que los otros. Que esa gente no sé qué cosa. Yo no escuchaba nada de eso. Yo me iba, predicaba, yo me iba, predicaba, me voy, me voy, me voy, predico. Y seguí ahí, seguí ahí, seguí ahí, seguí ahí. Ahí el Señor empezó a ordenar mi ministerio. Busqué un diseñador. Cuando busqué ese diseñador, le dije, mira, yo quiero que tú me trabajes así, 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 así. Aquí los predicadores no les gusta pagar diseñadores. No. Aquí los predicadores no les gusta pagar portadas. No. No les gusta pagar fiches. No les gusta, no les gusta valorizar la calidad. Yo dije, wow, la calidad, aunque tenga un precio, no tiene un valor. Wow. Porque no es lo mismo tuve un video todo borroso, todo del lado, todo malo, que ver algo con calidad. Hay videos que no son tan buenos y por la calidad la gente lo ve. Sí. YouTube, el que me escuchan ahí, Cristiano, hay videos que por la mala calidad, YouTube no te lo expande. Porque el mismo YouTube le da vergüenza. A YouTube le da vergüenza. YouTube se siente mal, se siente triste. Sí. Y no te lo expande. Empecé a ver eso. Gente con sabiduría también me empezaron a doctrinar en esa parte, a decirme, mira, hay algo que se llama ruido visual. El ruido visual es que si nosotros estamos aquí, esto es un gran escenario, un buen escenario. Pero si hay algo que hace ruido visual aquí atrás, la gente quita el video. Porque no se queda mucho tiempo viéndolo. Porque le molesta y no sabe por qué. No por lo que estemos hablando, sino por un ruido visual. Cuando empezaron a doctrinarme en esa parte, empecé a adquirir sabiduría en el área de YouTube. Luego de eso empecé a adquirir sabiduría en la proyección ministerial. Si yo hoy tiro una entrevista, mañana hago un contenido en vivo. Pasado mañana yo tiro una prédica. Versatilidad. Ok. ¿Entiende? El Señor empieza a mostrarme perfiles de personas. Y cuando empiezo a mostrarme esos perfiles, me empiezo a decir, mira, esta persona tiene un gran ministerio como predicador, como predicadora, pero no lo ven así, lo ven como un entrevistador. ¿Cómo hace? Sí, porque esa persona no ha sabido proyectar su imagen. Wow. Yo pudiera tener mi canal full de entrevistas. Sí. Pero no es bueno. Estoy hablando de esto en vivo, pero, aunque debería ser una charla personal, pero lo estoy hablando aquí. Claro. Dando a entender ciertas cosas que no se aprenden de la noche a la mañana. Se aprenden observando, mirando y entendiendo. Y sobre todo, escuchando gente con sabiduría. Sí. Cuando tú haces mucho contenido contra gente, contra gente, tu imagen se va perdiendo como ministro, como predicador. Yo conozco predicadores fuertes, poderosos, pero el contenido que hacen no le proyecta su ministerio. Dios mío. Entonces el Señor me entregó esa, no sé si tú has visto. Sí, claro, 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 claro. Y cuando tú lo ves predicando, tú dices, pero él predica. Tremendo hombre de Dios. ¿Me entiendes? O mujer de Dios. O mujer. Entonces, ahí el Señor me fue enseñando cómo las cosas que son de bendición y edificación, aunque parezcan que tienen menos público, cogen más público. Cuando tú lo haces con buenas intenciones. Por ejemplo, yo entiendo que tu contenido tiene buena intención. Porque veo que tú sacas como lo que edifica de la persona. Entonces, cuando tú tienes un contenido de buena edificación, de bendición, tienes más público porque Dios te respalda. Y Dios es bueno. Dios sabe cómo hace las cosas. Ahora, ya que estamos hablando de esa parte, Stephanie, la mujer de Dios, todo eso. ¿Cómo Stephanie divide la mujer de Dios, la que predica, y la esposa, que también es madre? ¿Cómo lidiar con esos puntos o esa faceta de la vida? Entender que afuera hay que reprender demonios. Sácalo de los cuerpos. Pero adentro hay que atender bien al esposo. Ya tú sabes. Y que no ligar una cosa con la otra. Porque hay mujeres que piensan que son profetas afuera y en la casa son cabezas. Y pasar tiempo con la familia. Claro. ¿Cómo lidiar con eso? Ay, mi madre. ¿Cómo poder manejar esos asuntos? Ya para mí no es tan difícil como antes. Pero al principio, mira, para mí fue un shock totalmente. Porque una persona acostumbrada solamente a predicar, a dar la palabra, a dar entrevista, y orar en la casa, ¿me entiendes? Esa era la vida mía. Entonces, después de chocarme con un matrimonio, una familia, para mí al principio fue bien difícil. Pero ya no. Yo lo que hago es que divido mi tiempo de la siguiente manera. O sea, nosotros como andamos juntos para todas partes, no nos podemos exigir que tú no me dedicas tiempo, que yo no te dedico tiempo. O sea, porque el tiempo lo pasamos juntos. Por ejemplo, si yo voy para una prédica, él va conmigo. Si él va a predicar, yo voy con él. Y así nos mantenemos. Esta mañana, él fue asistir a un programa donde él pertenece. Y yo me fui a hacer otra diligencia. Aparte, luego nos juntamos para venir para acá. De aquí para donde vamos, vamos juntos. O sea, siempre estamos ahí juntos en todo lo que hacemos ministerialmente hablando. Por eso, para mí, el matrimonio ha sido más simple que para otras. Porque hay otras que se casan con un ingeniero, con un doctor, que tal vez no entienda su llamado. Entonces, eso se complica muchísimo. Imagínate que yo tuviera un esposo, tal vez ingeniero, que ahora mismo estuviera trabajando. Ok, yo estoy dando una entrevista, pero él me preguntará, ¿por qué tanto tiempo por ahí? Con esos siervos, ¿quiénes son? Entonces, ¿me está entendiendo? Se complicaría un poquito. Entonces, dime que dónde estás. Y yo dije que en la noche, dije que estoy en una prédica, ¿me entiendes? Entonces, él solo en la casa. O tal vez conmigo en la iglesia, pero no lo entiende. Entonces, que tu pareja no entienda tu llamado, eso es algo letal. Por eso, mucha gente está fluyendo y hasta que se casa, colapsa. Porque la pareja no entiende su llamado. Entonces, ahí nosotros estamos bien divididos en el tiempo del llamado. Él no me dé pie de tropiezo con nada. Dice que te prédica. No, que por qué te prédicas tanto, que esto no. Al contrario, él me lleva a las prédicas bien, conformemente. En esa parte de ahí. Otra cosa con las niñas. Nosotros siempre tenemos que sacar tiempo para llevarlas a comer. Que esto dentro de todo. Por ejemplo, el día de ayer, que era domingo, la llevamos a pasar un rato. Yo me estaba cayendo de un sueño, porque en verdad yo siempre saco ese tiempo a la mala. La llevamos a pasar un rato, que hice como a un helado, que brinqué en los juegos. Con ellas mismas, de ahí nos fuimos a predicar para la campaña que me tocaba, que me tocaba una campaña. Entonces, sacar el tiempo y dividirlo no es algo tan complejo. Cuando trabajamos para Dios, nosotros trabajamos para Dios. O sea, el mismo trabajo para Dios es el mismo pasatiempo. No sé si te explico. Mi pasatiempo es en Dios. Es que yo disfruto. ¿Te estoy sincera? Comer. Dios mío. A veces y él me dice, mira, ¿qué es lo que tú comes con ese gusto? Esto se puso serio. Manito, mira, para mí un pasatiempo bueno de verdad es comida. Esto es orgánico. Usted es parte de nosotros. Yo no quiero, dije, yo no quiero ir, dije, para un parque, dije, para un mega, qué sé yo. A mí no me interesan los tours, me aburren. No me interesa ir, dije, una playa hermosa. Yo conozco todo eso, no me llena. Yo lo mío es comida. Entonces, yo aprovecho el tiempo en el cual estoy entre predica y predica y mi pasatiempo es comer. Ahora, el punto es este. ¿Dónde es que yo quiero llegar, Estefán? O sea, tu esposo es un predicador también, Dios lo usa tremendo. Pero sabemos que tú has tenido un avance a nivel de redes, no quiere decir que él es menos ni que tú eres más. No, es lo mismo porque somos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una misma carne. Es lo mismo. Pero. Y el que me vea a mí lo vea a él. Como Estefany, la mujer de Dios, como Estefany es mujer de Dios, la profeta en la calle, pero en la casa de la esposa. Yo quiero que tú me le envíes un mensaje a las mujeres. Ay, yo sé lo que tú quieres. Tú quieres saber qué es lo que yo cocino. De que entiendan de que usted puede hacer todo lo que usted sea afuera, pero en la casa usted es la esposa y es la madre. Ah, sí. No, en la casa uno es una persona normal. Lo único que yo soy un poco silenciosa en la casa. O sea, no soy muy de juego, de relajo y eso, no. En la casa mayormente me mantengo en mi lado. Tranquila, me gusta la paz, la tranquilidad. No soy de mucho cocinar. ¿No? No, no. Siempre de que nos casamos hemos tenido gente que nos ayuda en esa parte porque yo no puedo estar aquí y cocinando allá. O sea, estoy en un solo sitio. Yo soy una sola persona. Claro, claro. Entonces, siempre estoy mayormente ocupada. Entonces, al estar ocupada, pero las que pueden hacerlo, que lo hagan. Al estar mayormente ocupada, me mantengo, vamos a decirlo así, si un día lo puedo hacer, lo haría. Y lo he hecho. Si tenemos el tiempo, pero no es algo que nosotros nos exigimos como tal. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, hoy no hemos comido. Son las cuatro y pico. No hemos comido. Nosotros de aquí salimos, comemos un sitio. Para nosotros, la comida no es algo como que tiene que ser en la casa. Esto no, no. Porque mayormente a la hora de comer no estamos en la casa. Y por el corre, corre. El corre, corre. Pero Stephanie entiende que no es la cabeza de la casa. No, ¿cómo va a ser cabeza? No, entonces, ese es el punto, ese es el mensaje que yo quiero. Ah, no, no, no. Que la mujer entienda que usted puede ser la profeta. Claro, sí. Usted puede ser la super pastora. Y sobre todo, sobre todo, mantener siempre el alineamiento en el hogar. Como quien dice, por ejemplo, tu esposo y tú para tal lugar. Y ese tipo de cosas. No di que con un grupo de profetas para allí, para acá. No siempre estar ahí con tu esposo o con tu esposa. Cuando es el hombre. Porque el hombre también, los hombres suelen hacer muchas cosas negativas. ¿Cómo así, Estefan? Sí. Espérate, explícame eso. Cuando son, claro que sí. Cuando los, mira, yo he escuchado muchos cuentos. De esos profetas que tú los oyes, que se van para Colombia, di que dos meses. Ay, Colombia. Colombia tiene que ponerle visa a los dominicanos, que ya tienen a Colombia cansados. Ay, Dios mío. Cada vez que en Colombia ve a un dominicano, Colombia ya está cansada de estos profetas. Di que tú el profeta y con Medellín. Dos meses y con esposa. Y con la esposa. Eso, eso, eso se puso serio. Y siempre con un grupo de profetas, nada más quieren que le guarden comida a los profetas, a los amigos. Yo he escuchado muchas historias por ahí. Ok, Estefanía, para cerrar, para cerrar, yo sé que el tiempo tú y yo. Te quiero hacer las cinco preguntas de esto se puso serio. Esto se puso serio. Yo confío en una entrevista que decían así. Siga, hágamela. Esto se puso serio. ¿Qué representa el Espíritu Santo en la vida de Estefany Santal? Bueno, el Espíritu Santo es mi amigo. Yo trato de no contristar el Espíritu Santo. Y para mí representa el centro de todo lo que yo hago. El Espíritu Santo, yo lo llevo conmigo a un supermercado, a una tienda, a cualquier lugar yo llevo el Espíritu Santo conmigo. Bueno, Estefany, ¿cuál es el personaje favorito de Estefany Santana de la Biblia? Bueno, mi personaje favorito de la Biblia, no le puedo llamar, porque en una ocasión le llamé personaje. Para mí, mi favorito de la Biblia es Jesús. ¿La persona favorita? La persona, porque en una ocasión. Se metía en batalla. Cuando yo pestañé, estaba yo viral, le llamó personaje Jesús. Ay, Dios mío. Muchacho. Dios bendiga a esos seguidores. Yo creo que con esta entrevista, ¿verdad? No sale Tito, ¿verdad? ¿Verdad, Angel? Dime tú. Ay, no, porque mira. Marito, yo doy una entrevista y cuando yo me levanto en la mañana, estoy viral en Tito y yo. Pero que esas son las gente que potencializan el contenido. Ustedes piensan que la detienen y lo que hacen es que la multiplican. Eso es lo que ustedes hacen. Dios les bendiga. Gracias por ser promotores de gratis. Gracias. Entonces, ¿tu persona favorita? Sí, mi persona favorita es Jesús por el amor que nos enseña, el amor al prójimo, como vino a sacrificarse para nuestra salvación. Jesús, mi persona favorita. Ahora, si Estefana y Santana le dieran a elegir, por ejemplo, entre el evangelio, ¿qué tiempo tú tienes en el evangelio? Cuatro años. Cuatro años tú tienes en el evangelio. Pero tú habías escuchado evangélico, hubiese visto evangélico. Lo había visto así, de lejos y cosas. No me había empapado. No te había empapado full. Lo consideraba loco porque en mi casa siempre decían que el evangélico era loco. Sí. Dios mío. Esto se puso serio. Siempre decían que era loco. Yo lo consideraba loco. Y terminamos siendo locos todos. Claro, porque en tu casa son cristianos. No, la mayoría decían que tu mamá. Así mismo. Terminamos siendo locos. Ahora, Estefana y Santana. Si te pusieran enfrente al Estefana y Santana, que le enseñaron que los cristianos eran locos, ¿qué tú le dirías a ese Estefana? Conviértete. Rápido. Yo me hubiese convertido desde niña si yo hubiese sabido, conocido el evangelio. O sabido como, tú me entiendes, Dios es demasiado bueno. Bueno, yo, si la tuviera de frente, le hubiese dicho, conviértete. ¿Y qué tú le dirías a la Estefana y de hoy? Que mantenga, de ese Estefana y que comenzó en el evangelio. Que nunca olvide, por más que crezca, por más que avance, por más que la gente la conozca, por más que la gente la admire. ¿Qué tú le dirías? Estefana y tienes que mantener esto. Nunca te olvides de esto. Nunca. De dónde Dios me ha sacado y cómo Dios me procesó. Cuando no tenía para comer, cuando soñaba con muchas cosas que Dios me ha dado hoy, en los momentos que yo me encerraba en mi casa a llorar porque no tenía ni leche para mi hija. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Siempre lo voy a tener ahí. Mantenerse. Mantener la esencia de lo que Dios me entregó. Nunca olvidarse. De lo que es la unción, lo de Dios. Sí, así es. Estamos viviendo un tiempo donde la gente piensa como que ya este movimiento y estos asuntos es de loco. Pero vamos a mantenernos siendo esos locos. Así es. Ahora, cerrando ahí, Estefana, ¿qué consejo tú le darías a una joven que se ve en ti, que quiere ser Estefana? ¿Qué consejo tú le darías para que pueda lograr lo que Dios dijo de él o de ella? Que miren a Cristo, que miren al Dios que me libertó, al Dios que ha estado conmigo, que oren mucho, que ayunen mucho, que busquen mucho la presencia de Dios. A lo que muchas veces dicen, wow, porque yo quisiera esto de Estefana y aquello, todo ha sido un precio. Dijo, créeme que hay precios que son fuertes, hay procesos que han sido fuertes y eso ha traído su recompensa en el Señor, que se mantengan en Dios y que nada los detenga en el nombre de Jesús. Cinco predicadores que han sido de inspiración para ti. O predicadoras que han sido de inspiración, porque la gente te ve a ti. Tú eres inspiración para otros. Yo he visto mucha gente que pone, predicadoras que te gustan, Estefana y Santana, yo he visto. Juan Carlos, fulano, pero la gente quiere saber, Juan Carlos ha dicho, yo he escuchado a más predicadores, David bien le he escuchado, que han hablado de predicadores que lo inspiraron. Que aunque esos predicadores no son más famosos que ellos, pero dicen, fueron de inspiración para mí. Fueron de inspiración. Mi inspiración fue primero Juan Carlos Garra. Sí. Yo lo veía cuando era nueva creyente, empecé a verlo y me marcaron sus prédicas, sus palabras. Aún en los momentos difíciles, sus prédicas me han dado ánimo, me han dado fuerza. Juan Carlos. También me gusta cómo él se proyecta. A la hora de proyectarme, me encanta la proyección de Juan Carlos Garra. Ok, Juan Carlos. Son cinco Juan Carlos. Son cuatro, sí. Sí, te quedan cuatro. Me quedan cuatro. En inspiración, en cuanto a señales y dones, me gusta Moisés Bel. Moisés Bel, yo he venido al pastor. Me gusta su don, su don de ciencia. Me gustaría que Dios me lo entregue. Así. Porque uno está en su ministración, pero a esa sí. Tú me entiendes, yo quiero a de esa. Yo bendiga a ese hombre de Dios. ¿Quién más? Claro, tú me entiendes. Uno da sus palabras, pero no así. Claro, claro, claro. Yo quiero de esa que él tiene. Sí. Claro, hermano, porque yo le voy a decir algo. Uno puede decir, yo quiero de esos que tiene fulano. Claro, yo tengo el derecho. Claro. Bien, entonces, falta otro, tres. Tres solamente. Bueno, en verdad, cuando yo me convertí, también el predicador Steven Javier. Dios bendiga a Steven. Por la unción que él tiene. Tiene una unción muy fuerte. Predicadores. O predicadoras. O predicadoras que han sido de inspiración. Espérate, porque me faltan. Mi pastor actual, Julio César. Julio César. De él me inspira la forma en la que él se mete a la discoteca. Ese hombre es loco, Dios mío. Y busca las almas, le busca las almas a Dios. Que de nada yo no me meto a una discoteca porque nunca fui a una discoteca. Y Dios tiene a Julio César ahí. Tú lo sacas a la esquina ahora mismo y te tumba los motoristas, te tumba la banquera. Dios bendiga a Julio César de manera especial. Y otra cosa que él tiene es que no se cansa. Ese hombre, mírame. Predica debajo de agua, donde sea. Pero no solo eso, que después de la predica se va para los parques. Yo no he visto cosas así porque uno siempre sale muy cansado. Él no, él termina de predicar y ahí es que él empieza. Ya tú sabes, eso es... La última persona. La última persona. Esto se puso serio. Es que son muchos. No, no, eso son cinco entre muchos. Ellos saben que a toditos los miramos. Los miramos a todos, señores. No se me sientan mal. Pero es que son muchos. Sí. ¿Por qué no dejamos el otro, el último ahí en anonimato? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si usted quiere saberlo, usted lo escribe ahí. Escríbalo acá en el comentario. ¿Cuál es el quinto? Dejé uno así para que ustedes entiendan que son muchos. Son muchos. Así que... Ahora, ahora, al tema, al punto de inspirarme como tal. No son tantos. Puedo decir que son cinco así mismo. Sí. No todo me inspira. Pero sí. Dios mío. Estefany, ora por esa gente que están ahí viéndonos. Amén. Ora por ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote, hablando, Señor. Padre, respalda a cada persona que está ahí. Gracias, Señor. Entra, Dios mío, a los hogares. Padre, Dios mío, liberta, rompe cadenas. Alguien tiene que recibir liberación espiritual. Alguien tiene que recibir una palabra de parte de Dios. Vengo a hablar con hombres y mujeres de guerra que se encuentran ahí, que se encuentran desanimados, que se sienten solos. Vine a decirte que Dios tiene este momento preparado para que recibas una palabra. Palabra de fortaleza. No tires la toalla. No te vayas al mundo. No te descarrees. No tires la toalla. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te quiere levantar. Dios quiere levantarte. Uba, Shemda. Dios mío. Dios quiere levantarte. No te abashe tu anacaya. No te detengas. En el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde de manera especial. Tú que has visto este contenido, que sea de bendición para ti y para tu casa. Stephanie, la gente después me va a decir, Benancio, ¿cómo consigo Stephanie? ¿Cómo me puedo contactar con ella? Me gustaría que de tus redes sociales para que se puedan contactar contigo. Si tiene número telefónico para oración, también lo puede dar. No tenemos todavía el número telefónico para oración, porque mi ministerio todavía no consta de tantas personas. Pero más adelante lo vamos a tener. Excelente. Y mi esposo y yo siempre estamos bastante ocupados. Pero sí, para invitación o para cualquier cosa, me puedes escribir al 849-869-4820. También en nuestras redes sociales, Stephanie Santana, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahí están todas nuestras redes. Dios te bendiga mucho. Amén, Stephanie. Fue una bendición tenerte aquí. Para mí, para mí. Esperamos en el Señor que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. En el nombre de Jesús. Y que Dios te guarde. Usted que está viendo este video, comparte esto con alguien más. Ponga en la caja de comentarios qué tal le pareció este contenido. A mí me pareció muy bien, hermano. Mira, esta entrevista fue un sancochito, ¿verdad? Fue una amiga. Era balcón, ¿verdad? Sí, porque yo hubiese escuchado mucho de tu testimonio, pero yo quería saber la parte ya en la vida cristiana tuya. Pero te abalcó como cierta de... Así es que abalcamos... El matrimonio, el ministerio, la búsqueda. Me acuerdo que cuando entrevistamos al pastor Juan Carlos allá, estuvimos hablando de la parte de su esposa y él se rió en esa parte porque siempre me gusta como hablar de la parte personal del predicador. Pues la gente está acostumbrado a ver a uno prendido, pero no la parte personal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y solamente tengo que decirte que esto se puso serio. Gracias.